Saludos amigos y bienvenido a otro video de DestroTest33, hoy vengo con la prueba de AnTuTu que siempre acostumbro hacer en todos mis dispositivos gaming, desde el K40 gaming, K50 gaming, el Renmaji 8 Pro, ahora en el Renmaji 9 Pro, de verdad siempre hago la prueba y trato de hacer lo mas detallado posible, en la lista de producción se encuentran las pruebas de los dispositivos anteriores, ahora esta la nueva prueba con el nuevo dispositivo que de verdad que esta super brutal, bueno amigos los dedos con la prueba. De la hora 3 y 33 será una señal, abrimos el espacio de juego, vamos a hacer una prueba de AnTuTu diferente a todas, recuerden que este canal es de optimización y pruebas extremas, añadí el AnTuTu en el espacio de juego, activé el modo Diablo, que en este dispositivo ya se activa desde el espacio de juego, ya tenemos en su máxima capacidad, como pueden ver la GPU y la CPU, el cooler esta prendido, lo vamos a apagar, para no hacer trampa como dicen algunos, voy a dejar el wifi activo, aquí pueden ver que esta apagado el cooler, vamos a iniciar la prueba en este momento, la primera del dispositivo, la temperatura inicial, vamos en 28 grados, el ambiente aproximadamente en 22.5 grados, vamos por el 50%, vamos a revisar las temperaturas, vamos en 37 grados, por acá, 36 grados, 36 grados, recuerden que tengo el cooler apagado, esta sin cooler, para hacer la prueba un poquito mas difícil para el, vamos a ver como termina, 2 millones 80 mil, 880, sin cooler activo, 38 grados, y 37 grados, 36 grados, 26 grados, sin el cooler amigos, como pueden ver, subió desgrado nada mas, 10.5 grados, 6 de batería, tenemos el cooler activo, temperatura, 24 grados, 23 grados, la parte posterior, temperatura ambiente, 22 grados, bueno amigos, estamos terminando la prueba, van 13 minutos, listo, listo, 2 millones 107 mil 45, 30 grados, 30 grados, punto 3, cooler interno, prendido, por aquí marca 36, subió 9.5 grados, de la temperatura inicial, como pueden ver acá, y 6 de batería, con cooler interno activo, y cooler externo también, como pueden ver, tienen el cooler Black Shark 3 Pro activo, más el cooler interno, más el cooler interno, tenemos una temperatura ambiente, de 22 grados, el dispositivo, 22 grados, el dispositivo, vamos a iniciar la prueba, 12 grados, ya pasamos el 50% estamos en 31.8 grados llevamos más de 6 minutos bueno amigos acá vamos a terminar la prueba usando el cooler black chart 3 pro, más el cooler interno prendido nos dio 2.112.181 31 grados 30 grados temperatura ambiente 22 grados aquí vieron los rendimientos subió 8 grados nada más aunque le activé la carga separada dice que bajo 2 de batería pero aquí tenemos el resultado de hecho es más alto que el que está en la página de un tutu con estas características, este ambiente con los coolers que así uno está jugando y quise hacer la prueba así como cuando uno está jugando con los coolers bueno amigos como pueden ver la prueba dio más de 2 millones 100 mil puntos y de verdad hice como unas 7 o 6 pruebas seguidas con cooler sin cooler en varias circunstancias con carga separada sin carga separada y realmente se mantenieron los rangos entre un 2 millones 110 y 2 millones 120 o sea siempre estuvo estable de verdad el dispositivo es brutal recomiendo igualmente que usen su carga separada si pueden que usen su cooler para que tengan siempre su alto rendimiento no le metan estrés a la batería ni el dispositivo bueno amigos próximamente estaré montando nuevos videos del red magia y unas pruebas que siempre acostumbro hacer a los dispositivos gaming muy detalladas en esta reproducción pueden ver las pruebas de los dispositivos anteriores y del red magia 8 pro que hice muchísimas pruebas y muy detalladas también voy a hacerlas aquí con el red magia 9 activen las notificaciones compartan con sus amigos los espero también los likes diarios con suscriptores y recuerden la venta de accesorios gaming en Venezuela lo que son los gatillos los coolers que todos necesitamos las fundas que quedaron en el top mejores fundas que son brutales jugar con unas fundas de marca y de buena calidad se las recomiendo ya sea en sus países vean los videos que están en lista de producción en accesorios gaming ahí hice las pruebas de unboxing y pruebas y recomendaciones para que la vean bueno amigos espero que les haya gustado el video hasta luego